Un saludo a todas las personas que nos sintonizan en este momento a través de la señal de BPI TV. Nosotros nos encontramos en el terminal de pasajeros de Cumaná, específicamente con uno de los representantes de las dos líneas que cubre la ruta Cumaná-Cumanacoa, quien nos va a dar sus impresiones o la denuncia sobre lo que es la operatividad de este servicio en uno de los municipios más cercanos de la capital, su creencia. Mi nombre es Alfredo Planché, represento la organización Unión Conductor de San Baltasar, cubre la ruta Cumaná-Cumanacoa y Maturín. Nosotros actualmente tenemos ahorita una operatividad de un 80% de las unidades. Ese 20% restante la tenemos parada por falta de insumos, lo que es caucho, batería y repuesto, pues como tal. Y con respecto a la movilización de pasajeros, tenemos más o menos, una movilización más o menos, ha bajado un poco con respecto al ingreso de las personas que ya no tienen ese ingreso normal como lo tenían antes, que ha bajado un poco, pero sí hay siempre la movilidad del pasajero. Y con respecto a las vías, tenemos unas vías bastante deterioradas, que las unidades nos dañan continuamente, tenemos un alto costo para mantener una unidad con respecto a las vías, porque las unidades nos las dañan constantemente, los cauchos casi no duran, la amortiguación, todo eso se daña constantemente. Y otra cosa es el alto costo de los repuestos y los insumos, que se nos hace casi imposible ya sostener una unidad con los altos costos que estamos padeciendo. Un alto costo demasiado elevado que se nos hace casi imposible mantener una unidad. En cuanto a la operatividad que usted nos estaba comentando, en cuanto a la línea que usted maneja, ¿cuánto es la flota de autobuses que se maneja la ruta Cumaná-Cumanacoa, cuál es el costo? ¿Y cómo hacen ustedes, por ejemplo, cuando es hora pico, hora de las personas de salida de trabajo, por el tema de la inseguridad para devolverse al municipio a las horas de la tarde? ¿Y cómo hacen para cubrir esa demanda de los pasajeros que salen de trabajar y necesitan trasladarse a su municipio? Bueno, nosotros ahorita casi no tenemos mucha, la demanda la estamos satisfaciendo porque tenemos siempre unidades, siempre tenemos unidades operativas cubriendo esa ruta. El poco inconveniente es ya con la noche que se nos hace un poco incómodo con la inseguridad. No tenemos, por ejemplo, en la vía, hay muchos problemas en la vía y se nos hace un poco incómodo viajar de noche. Ya no podemos, esas viejas que hacíamos de noche no las podemos hacer. Se ha ido en la madrugada y que uno puede salir, pero lo que es después de las 10 de la noche ya a uno se le hace incómodo circular por estas vías. ¿Y la cantidad de unidades? Bueno, tenemos alrededor de 20 unidades ahorita transportándolo. Lo que es minibuses y carritos, nosotros tenemos carritos por puesto también, tenemos también una cierta cantidad de carritos que cubren la ruta. Bien, eran parte de las declaraciones que nos ofrece uno de los representantes de la línea que cubre la ruta Cumaná-Cumanacoa desde el terminal de pasajeros de la ciudad de Cumaná. Es la información que manejamos hasta el momento. De la misma forma los invitamos a mantenerse en sintonía de la señal de nuestro canal y ampliar esta y otras informaciones a través de las plataformas digitales. Desde Cumaná, Estado Sucre, para BPITB, Ariana Agreda. Desde Cumaná, Estado Sucre, para BPITB, Ariana Agreda.